A 25 años de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania, una de las repúblicas más importantes del soviet supremo, se enfrenta a Rusia y promueve desde hace casi 10 años su entrada a la Unión Europea. De acuerdo al embajador de Ucrania en México, Ruslan Spirin, desde Moscú, el avance territorial de Ucrania a la Unión Europea no se percibe de manera positiva. Ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos ya efectuadas las reformas que permiten vivir en el mundo civilizado y cada vez más nosotros aproximamos más a los valores civilizados que hemos escogido y especialmente hace dos años cuando todo el pueblo salió a la calle para manifestar pacíficamente por el desarrollo del país en el marco de la Unión Europea. Esa es nuestra tarea principal de política exterior. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, parecía haber logrado su objetivo político. Sin embargo, el pueblo se rebeló contra el empeño de Yanukovych de alinear a su país más estrechamente con Rusia y después de tres meses de protestas acabó en su derrocamiento. Ese resultado fue una solución momentánea que acabó más adelante en la invasión armada y después la anexión de Crimea por parte de Rusia. Entonces defendemos no solamente nuestros propios hogares, nuestras familias y nuestro territorio, sino también estamos defendiendo todo el territorio de Unión Europea, de Europa y del mundo contra esa agresión rusa. De hecho, esa anexión de Península Crimea por la resolución de la ONU no está considerada como anexada y pues la comunidad internacional a través de la ONU considera esos territorios temporalmente ocupados por Rusia. El embajador de Ucrania en México señala que no hay marcha atrás. Rusia ha salido del mapa de interés de Ucrania. Hoy su objetivo es consolidar su presencia en la Unión Europea. Con información de Alejandro Ramos y Olga Ojeda-Lajud, Notimex.